Do, solo dos simples letras que significan un millón de imperativos. Do es un reto, la expectativa de algo grande. Por eso nosotros no solo hacemos tecnología, creamos Do Machines. Do Machines son motores supercargados para crear y hacer que las cosas sucedan. Lenovo, for those who do. Do Machines.